Sabemos que el cáncer de mama y el cáncer de cuello de útero es una de las patologías más importantes que tienen que enfrentar muchas mujeres. Y es por eso que existe una fuerte campaña a nivel nacional y provincial para el diagnóstico precoz, por ejemplo. Bueno, la OCEP también trabaja al respecto y estamos ya en presencia de Horacio Vargas, él es médico ginecólogo, pero además director del programa, jefe del programa del cáncer de cuello de útero. ¿Qué tal Horacio? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, preguntarle en primera instancia de qué hablamos. Cuando hablamos de cáncer de cuello de útero y cáncer de mama, tan nombrado y tan conocido por todos nosotros y a la vez desconocido para muchas mujeres que olvidan o no se hacen ese diagnóstico periódico. Sí, estos dos cánceres son los cánceres más frecuentes en la mujer, todo lo que ronda el ámbito ginecomamario. Sin embargo, sabemos y tenemos que también tener en cuenta, y hemos tenido casos en Mendoza aquí hace poco, que con la mayor frecuencia las mujeres se mueren de eventos cardíacos, ¿no? Bien. Siempre después de la menopausia. La primera causa de muerte. La primera causa de muerte. Y que llama la atención ese dato también, ¿no? Porque uno lo relaciona... El dato como que no lo relacionaba. Siempre era el hombre el que tenía el problema cardiovascular, pero es lo que más mata a las mujeres. Pero después, por supuesto, en el ámbito de estos cánceres, el de mama es el que se lleva la mayor cantidad de mujeres. Hay 19.000 casos nuevos que se presentan por año en el país y de esos 4.000 y pico o casi 5.000 mueren. O sea que no se hace el diagnóstico en etapas precoces, que es cuando tiene el 90% de curación. Esto llama la atención porque hay estudios que se han hecho acá en Argentina, encuestas a mujeres, y el 97% coinciden, en esta encuesta que se hizo, en que es un cáncer grave o muy grave. Sí, que es una patología grave o muy grave. Y de estos, o sea, la gran mayoría de las mujeres también coinciden que se deben hacer el estudio y que si se lo hacen, es curable. También este dato es de encuesta a mujeres y ellas llegan a la conclusión de que... El 72% llegan a la conclusión de que es curable. Ese es el conocimiento general que tienen las mujeres. Sin embargo, en la práctica no se ve que se hagan los estudios. Y en esto tenemos culpa también en el sistema de salud, ya que también hay un 26% que no se lo hace por descuido, pero hay un 20% que tiene que ver porque el médico no se lo pidió. No le da la orden. No le da la orden, entonces la mujer, bueno, no considera. Si el médico es la palabra experta en esto y no se lo sugiere, no va. Bien. Solamente un 3% no se lo hace porque no puede sacar el turno o porque piensa, le tiene miedo a los resultados. También hay un 3% de las mujeres que opinan que no se lo hacen por eso. Y también hay un 3% porque dudan de hacérselo, porque dudan de acuerdo a cuestiones culturales. O sea que hay un gran porcentaje en el que el médico tiene el rol fundamental de insistir sobre la paciente para que se los haga. Bueno, y además es suficiente con un control anual y el periódico de mamas. ¿Cómo sería la frecuencia perfecta para que una mujer se quede tranquila? Nosotros seguimos sugiriendo, por supuesto, que la mujer se haga el autoexamen. Que el médico le podrá dar todas las características de cómo debe hacérselo, se lo puede hacer hasta mensualmente cuando se baña una vez. Eso está bien. Ahora, cuando la mujer se detecte un bultito, un nodulito, va a rondar el centímetro y todo tumor maligno, cáncer de mama menor de un centímetro es curable en el 90%. Pero de ahí para adelante, que es cuando lo va a percibir la mujer, ya es tarde. Por eso es importantísimo, es importantísimo hacerse la mamografía a partir de los 40 años. Está instrumentada en distintos lugares de distintas formas, pero anual o bianual desde los 40 años para adelante. Perfecto. Bueno, Horacio, recordemos entonces, ¿cuáles son los servicios que ofrece OSEP para aquellos usuarios? ¿Cómo pueden acceder las mujeres a los controles? Bien, las mujeres tienen el número de turnos, 0810, 0810, 01033, pero también puede acercarse al área de la mujer que está en Chile 768 y consultar, hacer una consulta. Nosotros tenemos profesionales de distintas subespecialidades que podemos orientarla para que ella sepa cuándo debe hacerse estos estudios. Perfecto. Perfecto, Horacio. Muchísimas gracias. No, de nada. Muchísimas gracias. Muy bien, está bien. Entonces, la información importante para el resto de las mujeres que no son usuarias de OSEP también se pueden acercar a la Casa de la Salud de la Mujer, que eso también responde para todos los ciudadanos mendocinos, la posibilidad de hacerse los chequeos gratuitos de manera anual o mensual.